No, no, habla, habla O sea, puedes hablar No, que te iba a decir Que yo como no sabía si a última hora Nos íbamos a juntar o no No lo voy a hacer directo Vamos a charlar tranquilos Y subimos lo que nos subimos Pero tenía ganas de verte y charlar contigo Y de hablar un poco después Hace tanto que no nos vemos Y han pasado tantas cosas Hijo mío, han pasado tantas cosas Por ejemplo Como por ejemplo Está la cagada en Europa, ¿no? Están cagados en Europa A mí lo que me preocupa Es que esta mañana me ha llamado una pava A la que no conozco Que quería evangelizarme Bueno, mira Yo conozco más de uno Que se ha hecho religioso por amor ¿Quién sabe? Ah, ¿sabes? Por amor descubrir Descubrir a fe Esas cosas me dan repelús Bueno, ¿qué se hizo? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Creo que se hizo Si nada Que se hace musulmán Porque se casaba Una musulmana Como el ¿Cómo se llamaba? Cat Stevens ¿Te acuerdas Cat Stevens? No Ese tío se hizo musulmán Ese tío se hizo musulmán Han habido unos cuantos Que se hacen musulmanes Sí, de Mohammed Ali Y tal Sí, sobre todo Entre la gente Afrodescendientes Claro O sea, les permite Canear mujeres Pues Claro Pero A mí me gustaría Que me contaras un poco Lo que está pasando allí Con esto de la ley esa De sí Y todas estas cosas Aquí no sabemos mucho De qué va Está de puta madre O sea, porque Se supone que esa ley Garantiza Que las mujeres Puedan tener relaciones sexuales Solo si son consentidas ¿Y cómo se sabe Cuando son consentidas? Pues lo que ha pasado siempre Coño O sea, es que esa ley No sirve para nada Salvo que Como han dispuesto Una reducción de condenas A los violadores Pues ahora están La mitad en la calle Y la mitad con reducción De condenas Claro Y eso escuché yo Que salió al revés La cosa Y en realidad Lo que hicieron Fue liberar a todos Con la ley Luego hay otra ley Que la ley trans Claro, los hombres Están registrando Como mujeres Pues para Tener toda la ventaja Que tiene una mujer Claro O sea, para poder Hacer las oposiciones Con menos esfuerzo Etcétera Etcétera Pero esto va a creer Bueno, ya lo ha creado En la división En el feminismo Entre las TERF Y las queers Porque en principio Yo creo que la cuestión Las TERF No están muy conformes Yo creo con toda esta cuestión No sé A ver, es que claro O sea, en el momento Que todo es mujer ¿Para qué sirve el feminismo? Si no tiene un enemigo varón No sirve de nada Exacto Vuelve a ganar el patriarcado Porque yo gano otra vez Es que eso es lo que yo No entiendo de esta cuestión Queer, ¿no? O sea, casi fíjate Que entiendo más A las TERF En eso De hecho Las TERF En origen Son las feministas De primera ola Y son las que entienden Que la mujer debe de estar En casa Criando hijos Y cosas así ¿Sabes? O sea, que me refiero Que llega un momento En que Bueno De algún modo Son conservadoras ¿Vale? O luego estarían las de segunda ola Que serían Simón de Boba Compañía ¿No? Pues esta es que La mujer es una construcción Patatín, patatán Y claro Eso nos lleva A aberraciones como esta ¿No? O sea La mujer es una construcción Pues toma construcción Ahora somos dos mujeres ¿Qué pasa? ¿Dónde está el machismo? Y sí Hay una cuestión también De esto De que Como una contradicción ¿No? Porque Si cualquiera Puede ser Una mujer Entonces Que por eso La cuestión de las TERF Tiene más sentido ¿No? Y vuelve un poco A lo tradicional Si lo piensas Porque sí O sea La cuestión de ¿Tú crees que el hombre De ahora es narcisista? ¿No es más narcisista Que el de antes? Sí Mucho Yo creo que es un poco Por donde va Digamos la cuestión racional De la crítica del feminismo Digamos un poquito Coherente ¿No? Hombre A ver También es lo que Lo que les han enseñado Sus madres ¿Sabes? Sí Y lo que les ha inculcado El sistema ¿No? Porque al fin y al cabo Supongo que el neoliberalismo También crea un poco eso ¿No? Si al final te dice Que vas a ser un empresario De éxito Y lo único que eres Es un modelo famoso De Instagram En el mejor de los casos Exacto Como que si no te los crees Tú O sea Tú eres el único Que se lo puede creer O sea No No existe ya la cuestión de Eso del éxito Fue un engaño ¿No? Pero hay que triunfar En la cuestión de la autoayuda Y todas esas cosas ¿No? Hombre Eso Es muy interesante Eso que me comentas Hay un libro muy bueno Que se llama Sonreo muere Que te habla De todo esto De Del Coaching De cómo está prohibido Cualquier manifestación Negativa De cualquier índole ¿Sabes? O sea No tienes derecho A ser infeliz Por ejemplo O sea No tienes derecho A que te afecten Las cosas Y a que te afecten De forma negativa O sea Es que es acojonante ¿Sabes? Sí 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 Es como que Derecho hasta ahí nomás ¿Y tú cómo has estado? ¿Qué hace tiempo? ¿Qué has estado? ¿Has estado sufriendo censuras? Me decías que todos Bueno, todos hemos estado Sufriendo censuras Que este canal de milagros Existe todavía ¿No? Que existimos de milagros ¿No? ¿Cómo a quién dice? Bueno A mí me han hecho Una trampa saducea Y bueno Me han pegado un tiro al bolsillo Y ahora solo me queda Recuperarme ¿Sabes? Cuéntame ¿Cómo fue? ¿Lo puedes contar? ¿Se puede contar? Prefiero que no Porque las comunicaciones Están intervenidas Todas ¿Sabes? Sí Sí No, sí Sí, está claro Está claro Y las repercusiones Pueden pasar a A mayores Como quien dice ¿No? Si está Bueno Pero a mí Realmente Es un pito Lo que me importa A lo mejor Es que A lo mejor Pues yo que sé Se toma algún tipo De represalia Con alguien Que no tiene nada que ver ¿Sabes? En principio O sea Que es algo más Por ti que por mí ¿Sabes? Claro Pero me imagino Que bueno Sin entrar en detalles Me imagino Que tiene que ver Algo con el gobierno Progrepesoísta ¿No? Me imagino Que tendrá algo que ver Con Bueno Me has preguntado Por dos leyes Y te voy a soltar Otras Dos ¿Sabes? Que son La de bienestar animal Allá no se pueden tener Prácticamente Ninguna mascota En casa Los perros de caza Tampoco Los toros A la playa Bueno O sea Se la han cargado Todo Y luego está La nueva ley Que ha sacado Bueno Que no es ley O sea Porque todo esto Es O sea Lo que te voy a contar ahora Es del BOE Del 23 de marzo Creo Que es Un real decreto En el que El gobierno Básicamente Secuestra El voto por correo Y se lo adjudica Pero me está sorprendiendo Mucho lo que dices Porque hay muchas cosas Que no ¿Por qué? O sea Lo de los animales Es una contradicción Por ejemplo Porque si Si ves la mayoría De la gente Progresista Hoy en día Suelen tener El tema Del perro hijo ¿No? Entonces ¿Qué le vas a cobrar Impuesto? ¿Cómo va? Bueno De primera Tienes que hacer Un curso Y te tienen que dar Un carné Para poder tener Un perro Me imagino Lo que va a ser Ese curso Tú te lo imaginas ¿No? Gente asistiendo Ahí con perros Vestiditos Con ropita La ley Del CSC Factualmente Ha legalizado La faucilia Qué barbaridad Qué barbaridad Ahí anda Sí Esa es la que se viene Esa es la que sigue De hecho El tema De la sexualización Me imagino Que incluirá Mucho De la reasignación Esta ley trans Incluirá mucho Del tema De la reasignación De menores ¿No? De la cuestión De intentar Ya Prontito Saber Qué es lo que Quiere ser La persona ¿No? Ya de chiquitito Preguntarle ¿Tú estás seguro Que quieres ser hombre? ¿Tú estás segura Que quieres ser mujer? Ya empezar a agobiarnos De chiquitito Con la Con la Incertidumbre ¿No? Y creo que Claro Ahí Ahí Yo creo que Eso viene también ¿No? Y eso también Digamos Tiene una conexión Quizá Con la cuestión Pedofílica Porque ¿Quién Quiere ver Un niño O niña Vestido Como niño O niña ¿No? No sé Es una cosa Muy rara ¿No? Pues tendemos A ver Los niños Como algo Que no tiene Todavía desarrollado Digamos Donde trata El concepto De De la cuestión De la identidad Del sexo En general Entonces Es que claro Es que es una movida Sí El argumento Que dan Es que claro Supone que claro Cuanto antes Lo detecten Más fácil Es que Parezcan de grande Que el sexo Que les han asignado Y toda esta cuestión Ese es el argumento Digamos O el respaldo Que le quieren dar A la cuestión Y No sé Pero realmente Si lo piensas Están haciendo Lo mismo Que critica Que es Reasignar sexos Terapia de conversión Si lo quieres Ya Sí Y todo enfocado A acabar Con la masculinidad Todo enfocado En contra De la masculinidad O sea Que sea cualquier cosa Menos masculinidad O sea Ustedes son las víctimas Al fin y al cabo Pero les explotarán En la cara ¿Cómo crees tú Que va a explotar En la cara? A ver Cuento Hasta ahora Veo que más Un problema Yo creo que Tardo más temprano Va a correr la sangre Y lo digo literal Porque esto es España ¿Sabes? O sea Aquí la gente a lo mejor No sale como en Francia A quemar el coche Pero aquí cuando llega El momento de decir Hasta aquí hemos llegado Es cruento siempre Claro Bueno es que tenemos Tenemos el guerra civilismo Hispánico Algo permanente ¿No? O sea No tienes más que sacar Alguna pequeña Algo Para revivar El guerra civilismo Que tenemos Toda la hispanidad ¿No? Tenemos el síndrome Del guerra civilismo Bueno A ver También Vamos a ver O sea Las guerras civiles Siempre se han fomentado De forma Externa Vamos a decir ¿No? O sea Entendiendo Por guerra civil Lo que ha pasado En los últimos 200 años ¿No? O sea Estoy hablando de 1900 En adelante ¿Vale? Claro O sea Es que En esa época O sea España O sea A partir de 1800 O sea Se comió 100 años De guerra civil continua Y luego culminó En la del 36 Bueno Que empezó en el 34 Realmente ¿No? Con las revueltas de Asturias Pero Que El rollo es ese ¿Sabes? Que Siempre han estado Incentivadas Por poderes Foráneos Lo que pasa Que sí es verdad Que El español Es muy Vamos a decir Visceral A ese sentido ¿No? A ese respecto Y ya desde la antigüedad Sí O sea Decía Si el español Como no tenga un enemigo Fuera O sea Lo va a tener dentro O sea No Aquí no hay tonterías Claro Pero precisamente Es lo que esperan Aprovechar los ingleses Porque lo mismo Ha pasado con la hispanidad En América En Hispanoamérica ¿No? O ocurría lo mismo O sea Los ingleses Lo han sabido aprovechar Claro Si solo tienes que Buscar Hacer una búsqueda rápida En Youtube Por ejemplo A lo mejor De soldado O militar Pon cualquier nación hispana Reaccionando Y él solo te lo va a contar Las pretendidas independencias Estamos que nos matamos Entre nosotros Estamos mejor Cuando éramos El imperio ¿Sabes? No y aquí se fomenta Si te fijas Hay una canción famosa Ayer lo comentaba A uno de los chiquillos Aquí que le canta El ejército chileno ¿No? De ir a Apuñalar peruanos Y no sé qué Si sois hermanos No ponle ir peruanos Por favor Es que es eso Nos han hecho creer Que el enemigo Es tu vecino Y en el caso De la península Igual ¿Quién es el catalán? Y el catalán Y el castellano De hecho es al revés O sea Tanto los separatistas Bueno Separatistas de todo Ahí no le Pero Los cuatro grandes grupos Son separatistas gallegos Vascos Catalanes Y andaluces Cargan contra Castilla Cuando ellos No hubieran sido nunca nada Si no hubiese existido Castilla O sea Serían moros O serían cualquier otra cosa Menos españoles Claro Sí Gracias a la atención Hablamos todos En el mismo idioma ¿No? Desde tierra del pueblo Sí, pero Fíjate O sea Dentro del rollo separatista Ya que hacen Esta cosa nazi realmente ¿No? Nazi O incluso fascista ¿No? Así tirando a Mussolini ¿No? Lo de la lengua Como seña de identidad Y tal o cual Eso lo ha preservado Castilla No lo ha preservado Tu enemigo Que ha venido a atacarte ¿Sabes? Entonces claro O sea Los vascos Hablan Bueno Los vascos Vascongados Hablan vascuense Porque se Porque hubo Castilla Que protegiera Y Navarra Y Villaragón Y todo esto ¿Sabes? O sea Si no hubiera habido nada Claro Sí Exacto Si todo sale de Castilla Todo esto Incluso ¿Dónde estamos ahora Chile Efectivamente Capitanía de De Chile Era parte del reino De España Y todo era el reino De España Si ese es el tema Que Y creo que lo mismo Está pasando Están haciendo ahora Con Rusia Fíjate Es la misma cuestión Que se lo comentaba El otro día Porque ¿Qué es Selencki? ¿No es otro Bolívar? ¿No es Selencki El Bolívar Del siglo XXI? Muy bien dicho Sí Efectivamente Casi literalmente El tipo está haciendo Exactamente lo mismo Y arrasando Porque Bolívar Arrasó con poblaciones Enteras Sí Y capturaba Indígenas A los que obligaba A luchar en su bando Vamos De hecho El cronicario De De guerra Porque claro O sea Bolívar tenía como Aliados a los ingleses O sea Decían Que pedazo de mierda Como persona O se pasaba el día Violando mujeres O estaba borracho Y los combates Lo subía Y para que digas Un inglés Que más marica Que un inglés No hay nada Pero tela O sea Cómo tenía que ser Bolívar Luego bueno Le hacen Retratos Blanqueándole Su ascendencia Negra Y luego le hacen Una serie Para blanquear Su política De mierda Claro Sí Después vienen Países mal diseñados Como había Que ha quedado mal diseñado Todo ha quedado mal diseñado Que España Incluso ¿Tú crees que La constitución del 79 Es un buen diseño De constitución ¿Tú crees que España Está bien diseñado Como reino Reino constitucional? ¿Está bien España? La constitución Tiene mucho sentido Si me preguntas eso ¿Vale? Ahora Que tenemos unos gobernantes De mierda Y que se la pasan Por el culo Pues también De verdad Sí Eso es así A ver Si algo que ha caracterizado A España siempre Es que hemos tenido Unos gobernantes De mierda Siempre O sea Desde los tiempos De estrabón O sea Que te estoy hablando Del menos X Antes de Cristo ¿Vale? O sea Del menos X O sea Antes de Cristo Ya lo decía Dice No, no Si los españoles Son gente buena Hasta para las armas Amables Tienen corazón grande Talla pequeña Pero tienen unos gobernantes De mierda Claro Hubieron digamos Alfonso X el Sabio El otro cual era Fernando el Santo Y esos como reyes Así ya muy antiguos Que se supone Que fueron buenos reyes Claro Lo que pasa Que ahí Se produce un cisma A ver Porque si bien España Tiene un origen imperial Pero no me estoy refiriendo A 1492 O sea Te puedo hablar De cuando los godos O te puedo hablar De cuando los romanos O sea De hecho España Es como llamaban Los godos A Hispania ¿Vale? Hispania Ya tiene vocación imperial Desde Tiempo Atrás ¿No? Lo que pasa Que claro Con la invasión musulmana Pues se produce La fragmentación De la península Y entonces aparecen Aparte de los reinos de Taifas Los reinos cristianos Pero Aún así El rey de Castilla El rey de León La reina toda De Pamplona Antes de ser el reino De Navarra Pero Navarra Es el último reino Que se forma Tal Siempre Se intitulaban Como Rex Imperator Hispaniorum O sea Yo soy El rey O sea Yo soy El rey de León Pero además Rey de las Españas De hecho El nombre técnico No es el reino de España Es el reino de las Españas Las Españas Sí Entonces Bueno Ahí se entiende Un poquito La cosa De que no se puede Considerar Rey De España Gobernante de España Por ejemplo Alfonso X Sabio O tal o cual En su generalidad Puesto que no Gobernaban toda España Pero sí se intitulaban así Desde tiempo pretérito O sea Ya te digo Desde los godos Sí De Pelayo De antes De antes O sea Porque Pelayo Es de los últimos godos O sea Pelayo Era el espatario Del rey Rodrigo Y claro Cuando traicionan A Rodrigo En Guadalete Pues Pelayo Huye al norte ¿Vale? Porque aquello Era una escabechina Y a partir de ahí Pues ya Se pierden los godos Y empiezan a formarse Los reinos cristianos Y tal Sí Y surge La España medieval ¿No? Porque no Bueno La España medieval Ya venía ¿No? Le he dicho A la España medieval Surge Con los godos ¿No? En realidad Sí O sea Sí Porque es la caída Del imperio romano Al principio De la Edad Media Entonces claro El imperio romano Lo hacen caer Precisamente los godos Y precisamente Los godos Que se centraron En Hispania Hay una parte Muy linda Para mí De la Edad Media ¿No te parece a ti Que todo el mundo Critica a la Edad Media Siempre lo ponen Los progresos Lo ponen Como una época oscura Pero yo veo Que hay una parte De la Edad Media Digamos Lo que es La primera Edad Media O sea Casi hasta Carlo Magno En la cual Era muy interesante Lo que se planteaban ¿No? Incluso esos sistemas Políticos Que tenían así De Digamos Del feudo Que era muy interesante Porque tenían ¿No? Como se organizaban En grupos pequeños Era una cosa Era un estado Lo que decía Bastos No estaba pequeñito Toda esa cosa Así interesante De 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 cuando cae Roma Sí A ver La cuestión es que A la caída del imperio romano Como ya no está La protección Que ofrecía el imperio De hecho El último emperador romano También era hispano Teodosio el grande ¿Vale? De hecho La dinastía Baltinga Bueno Rapta A Galaplacidia Que era hija De Teodosio Para emparentar Políticamente Con el emperador ¿Vale? Lo que pasa que luego A la muerte de A ver A Tanarico A Tanahildo Luego viene Ataulfo Y en Galaplacidia Sí se enamora de Ataulfo Y sí tienen hijos Tienen seis hijos Pero bueno Luego es traicionado Los hijos muertos Y tal Bueno Vale La cuestión es que La historia La escriben los ingleses Y da mucho por el culo Porque ellos A ese periodo En el que no tenían Siquiera alcantarillado Lo llaman dark ages Claro Por eso se entiende O los alemanes Tampoco tienen alcantarillado Si es que La mierda corría literalmente Se morían de pestes O sea Es que Tienes que ver O sea Igual que los españoles Siempre hemos estado En guerra con todo el mundo O sea Lo que caracteriza Por ejemplo A los británicos Es que se estaban muriendo Porque vivían entre mierda O sea Su propia mierda Les estaba matando ¿Vale? Entonces Esta cosa De la dark age A mí no me gusta Porque En España Por ejemplo Se estudiaba Aristóteles En el resto de Europa No El resto de Europa Necesitó un renacimiento Que en España No hizo falta Pero sí es cierto Lo que dicen De los ingleses Incluso ellos mismos Crearon su propia Leyenda negra Con la cuestión Con la cuestión De los Tudor Con la de Ricardo III En la leyenda negra La empiezan ellos Contra ellos mismos Contra su rey legítimo Y ponen al Tudor Que Enrique VII Que era Ilegítimo Claro Porque ahí pueden meter El catolicismo El protestantismo Los intereses O sea La actual casa real británica Lo es Solo porque es protestante O sea No por nada más La tremenda guerra civil Que tuvieron también Una cosa espantosa Precisamente por eso Pero bueno No ocurre la batalla De Hastings O sea Que eso siempre ha sido así Por decir Que la cuestión de guerra Es una cuestión Cuando hablamos De que los ingleses Nos han cagado a todos Yo se lo decía El otro día A mi ex marido inglés O sea Cuando ustedes Salieron a cagar A todo el mundo Ustedes ya los habían cagado antes O sea Ellos se cagaron A ellos mismos primeros Si tú piensas Con el acto De la clauce O sea Incluso ellos mismos En Inglaterra Se un tipo Están quejándose De que Que las monarquías Que ahí son De gente extranjera Que los gobiernan De la elite extranjera O sea Digamos Tienen más o menos La misma queja Que el entre comillas Facho pobre De cualquier país O sea Realmente Sí Sí No se beneficieron La sociedad fabiana O sea La sociedad fabiana Está más cerca De ser fascista Que cualquier otra cosa O sea Eso es así Pero O sea Volviendo un poquito A lo de La cosa luminosa De la Edad Media En España Por ejemplo Aunque aquí Nos cogimos a los musulmanes A partir del 711 Que fue la traición A Rodrigo Claro A la falta De protección Del imperio Que al español Realmente le da igual O sea Si se tiene que cagar A palo con quien sea Lo hace Se produce El régimen Que se llama De monacato Y aldea ¿Vale? Que no tiene que ver Con el feudalismo De más allá De los Pirineos ¿No? Que era lo de la Por las castas Por ejemplo Aquí en España Llega a los godos Y lo primero que se hace Es abolir la esclavitud Que en España No se practicaba O sea En España Podía haber Un romano con esclavos Pero los hispanos romanos No Les gustaba eso De que hubiera esclavos Entonces Hay una cosa Que también es muy bonita Que es que Los godos Cuando llegan En lugar de imponer Asimilan Cuando ellos llegan Nosotros somos católicos Vamos De hecho el catolicismo Lo inventó un español O sea No soy de Córdoba ¿Vale? En el concilio de Elvira Éramos católicos Entonces Dicen los godos Hostia Estos Son católicos ¿Qué vamos a hacer? Imponemos el argenismo Y dicen No, no Tú católicos Como ellos Claro Se recogen Los códices Por ejemplo El de Urico El código Y tal y cual De leyes Se organizan los concilios Como los de Toledo De hecho La capital espiritual De Europa Es Toledo O sea No es el Vaticano Es Toledo Todo lo que pasa en Toledo Tiene una trascendencia brutal En Europa Por eso Siempre ha sido tan importante La pugna De los musulmanes O de los cristianos Por Toledo Precisamente Como capital de España Y capital espiritual Bueno, capital de España En tiempos Ahora en Madrid Pero en tiempo Fue Toledo Y capital espiritual De Europa De hecho En la batalla De las navas De Tolosa Hay contingentes Extranjeros Los tramontanos Que se llamaban Que son enviados A Toledo Para ir A la batalla De las navas De Tolosa Para defender La cristiandad O sea Una cosa muy importante Y fíjate Si era importante Que te estoy hablando O sea Que aquí leíamos Porque si no ¿Qué sentido tenía escribir? Y te voy a escribir Pero la población Es analfabeta No, hombre La población lee ¿Vale? Lo que pasa que Evidentemente No había una imprenta ¿Vale? Pero la gente Sí podía leer Hombre, de hecho Es una máxima Desde Que sepamos Desde el menos 2000 O sea 2000 antes de Cristo No solo la población Leía Sino que además Las mujeres leían Cosa que en Europa No pasaba ¿Sabes? No es cierto Igual Igual yo creo Que todo el avance Digamos Contra Contra lo que El campesinado ¿No? Y todo esto Empieza después Empieza Con la casa de brujas ¿No? En el siglo XV Que ahí es donde Ahí es como que Digamos La reforma Y la contrarreforma Es cuando yo creo Que empieza Ahí se pone la cuestión Yo creo que hasta ese momento Digamos Había una cierta estabilidad En el sistema europeo ¿No? Que se pierde Digamos Con esa cuestión De la revolución protestante Claro Es que Lo que no te cuenta La anglosfera Que es la que escribe La historia Es que En aquellas etapas No es que se fuera Per se Contra el campesino ¿No? Porque te lo ponen Como una sociedad De esta metal Te dice Noble Clero Soldadesca Campesino ¿No? Macesano Tal Vale Pero lo que no te dicen Es que contra quién Iban era contra los católicos Claro O sea Aquello fue Pues eso O sea Apropiarse de las tierras Y someter a los católicos Como hemos podido ver Hasta recientes fechas Y que parece Que se está reavivando El conflicto Del Ulster En Irlanda Sí 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 Eso está siempre Como un volcán Esto siempre vivo Es que el asunto Es ese Ellos se olvidan De lo que fue La persecución De católicos Incluso cuando hablan De Jaime Primero De Escocia Que fue el que Le siguió a Isabel Él quemó muchas mujeres En Escocia Y según cuentan Cuando estaban En Claro Ahora el día Lo quieren poner Como que esas mujeres Eran huicanas No sé Una cosa Pero cuando llegan El que narra la historia Y si llegan ahí Estas mujeres Estaban rezando A la Ave María ¿Puedes creer? O sea Lo que combatían Era el culto A la Virgen Combatían La cuestión De María O sea Ellos estaban en contra Digamos Del culto de María Que es una cosa católica Y sobre todo Hispana O sea Me refiero O sea El catolicismo Se inventa Y luego arraiga En España Porque precisamente Contempla la figura femenina Si no Un hispano No toleraría O sea Un hispano No va a practicar Un credo Que no contemple La figura femenina Nunca No Exacto Y la madre Ya sabemos Sobre todo Para todos los latinos Los italianos Igual La mamá Y toda la cosa O sea La figura Maternal La dadora de vida Es como Que son los cultos Más antiguos Para pensar No son los cultos Más antiguos Que tenemos Claro Paganismo Refinado Claro O saneado Porque de alguna manera Se puede decir saneado Sí Claro Sí Uno de los problemas Que planteaban las mujeres En una edad media Fíjate Olga De Kiev De hecho Te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es el patrón de Chile? ¿Cuál es el patrón de Chile? ¿Cuál es la capital? Santiago Ahí tienes razón Santiago Tú sabes que España Tiene cuatro santos patrones Santiago Apóstol Sí Claro Mira Santiago Apóstol Por un lado ¿Vale? Que podemos asimilar A la figura masculina Tiene A la Virgen del Pilar Que es la parte femenina Y luego tiene A Justo y a Pastor Que son dos niños O sea Para que veas O sea Toda la enjundia Que lleva El pensamiento hispano En que tiene que haber papá Tiene que haber mamá Y tiene que haber niños Sí Exacto La cuestión de la familia Sí Que también entra dentro De ese esquema ¿No? Que es un poco lo que Pero eso yo creo que ya es más En la cuestión de De la modernidad La que avanza En contra de las familias No creo que sea tanta La cuestión protestante El protestantismo De alguna manera Asientaría las bases ¿No? Pero no Claro Asienta las bases Porque si tú O sea Por el utilitarismo El utilitarismo calvinista Y estas cuestiones Quizás Es que vamos Vamos a entender Un poco La figura femenina En épocas pretéritas O sea Si la mujer Por ejemplo Estaba en casa La mujer Era transmisora A ver La mujer siempre ha sido Depositaria de la ley Y transmisora O sea Depositaria de la fe Y transmisora de la ley ¿Vale? Y al estar en casa Se produce una cosa Que se llama El nomos oikos O el oikos nomos Economía La ley de la casa ¿Cómo gestionar la casa? Si tú atacas a la mujer Te cargas eso Entonces puedes imponer Que el príncipe Venga aquí Y que tenga derecho De pernada Porque la mujer Es un bicho ¿Sabes? O cosas así ¿Sabes? Claro Bueno es que la cuestión Moderna plantea eso ¿No? La cuestión moderna Plantea de alguna manera Que tú eres un objeto ¿No? Si tú lo piensas Digamos Toda esta cuestión De las aplicaciones Parasitas Y todo esto Al fin y al cabo Te hacen terminar Viendo al otro Como un objeto O digamos De Para complacerte ¿No? Más que Como persona ¿Por qué crees Que hay Tinder? Sí Exacto O sea no se buscan personas Se busca la fantasía Hecha realidad ¿No? La actriz porno Que viene O que voy a su casa O que viene a mi casa Una cosa por el estilo Y claro Es que la modernidad Es que ahí viene La cuestión utilitaria ¿No? La cuestión de convertir El humano en mercancía Como decimos muchas veces ¿No? Te vuelo a una mercancía Y la gente Voluntariamente le gusta Porque si estás Si no tienes Digamos una cuestión Yo veo así Si no tienes Digamos unos valores Familiares O de ninguna clase ¿Qué otra cosa Te puede hacer sentir Valorado? ¿No? Es como Digo que hay gente Digo que hay gente Que no puede llegar a más O sea Lo mejor que le puede pasar En la vida Es que lo venden Que políticamente Incorrecto ¿No? Eso que decir Sí O sea A ver No quiero yo justificar Lo injustificable Pero o sea Cuánta gente Que no es O me refiero Que es Quien le paga el sueldo O sea Me refiero O sea Hay gente Que tiene una opinión política Porque es la que tiene El que le da el salario ¿Sabes? Así de fácil Y es lo más lejos Que van a llegar O sea No esperes Que algún día Van a iluminar O van a escribir un libro No, no Van a pasar por el mundo Sin pena ni gloria Así de fácil Sí Sí Y eso Desgraciadamente Eso es la mayoría Y cada vez más Porque hay una crisis De creatividad En realidad Si lo piensas Hay una crisis De A ti Que tú que estás En la música Igual que yo Que ya no hemos estado Muchos años en la música No hay nada nuevo ¿No? Incluso gente Como Rosalía Que pone Que son los últimos éxitos Así grandes Que han habido Ella misma lo reconoce Yo no hago nada nuevo No Realmente no No ¿Qué opinas tú de Rosalía? Pues mira A mí me parece Bastante mediocre Pero Sí que le honra Que por lo menos Lo reconoce ¿Sabes? Dice no, no Si yo no ¿Sabes? O sea Yo hago esto He tenido posibilidad De hacer esto Pues lo hago Pero no soy original Claro Pero ves Aun siendo mediocre Le honra Porque no va de diva No se va tirando El moco por ahí No Dice yo Yo llevo hasta donde Y además También hay que tener en cuenta Que Rosalía Tiene detrás un equipo Sí O sea que sí Es que Rosalía Cosas que me dice la gente Es que Compone la letra Y la música Digo claro Porque si no No sería un artista ¿Sabes? Claro Entonces ¿Qué sucede? Que aunque ella componga La letra y la música Pues tendrá una reglista Y tendrá un productor Y tendrá un montón de cosas ¿Sabes? Yo particularmente Me las tengo que hacer solo Porque si no No hay tu tía Intentar aprender Que funcionan los plugins Y eso Para poder hacerlo tú solo Y ya tiene ingenieros De sonido Que no necesitas Yo que tengo más años Que el tabaco ya O sea Yo empecé con Con cacharros analógicos Por eso Me gusta mucho El programa Audacity Porque es un programa Que es de código abierto ¿Vale? Es gratuito Y tal Y es que es un programa Para gente que sabe Tocar aparatos ¿Sabes? O sea No es un cacharro Con una biblioteca Que te pone Efecto Church 1 Efecto Church 2 Efecto Church 3 No O sea Aquí te sacan Dos botones Y tú tienes que saber Balancear El eco La profundidad de la sala El tal y cual Para conseguir un efecto Que suene a iglesia O que no suene a iglesia Claro Y luego tiene los plugins También Que puedes bajar aparte Que eso está interesante Que te vienen como las cajitas Los compresores Todo Pero virtual Mira Una cosa importante Que has dicho El compresor El compresor Es que es fundamental O sea Tú no puedes hacer Un tratamiento De voz Por ejemplo Si no hay un compresor Pero es que Igual que metes un compresor Tienes que meter una caja de Ruiz Tienes que meter un limitador Claro Ahora vamos a preguntarle A ese artista Que compone letras Y música Si sabe De qué coño le estoy hablando Porque probablemente No lo haya visto en su vida Exacto Exacto Porque saberlo todo Es que hoy en día Tienes que ser como Un Leonardo da Vinci De la música Tienes que saber Desde componer Hasta masterizar Todo el proceso Desde grabar Tu propia guitarra Hasta ponerle El resto de las pistas Masterizarlo Darle la potencia Digamos Para que se pueda competir Porque si no Después te queda el volumen Así bajito Y pones un tema comercial Y la gente está ¿No notas que hay como Una fascinación Con el volumen Hoy en día? Joder Te lo iba a decir O sea Me repugna O sea Está altísimo Todo Todo está altísimo De hecho De hecho El otro día Me cargué Me cargué Me cargué Una bocina De agudos De Del speaker Porque Claro Estaba tan alto Que la rajo Claro Y comprimen Eso es la compresión Comprimen 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 Y claro Si tú vas a poner Un tema en YouTube Esto mismo Si sale en YouTube Cuando saltan los anuncios Nos come el volumen O sea El volumen que tenemos Nosotros aquí Que es un volumen Normal y decente Ellos te ponen Un anuncio De cualquier publicidad Y adiós Muy buenas O sea De hecho Fíjate Yo ahora mismo Estoy viendo El búmetro Que tengo aquí Y Cuando empiezo A llegar al amarillo Ya me mosqueo ¿Sabes? Sí Sí No Y ahora no O sea Ahora lo que hacen Es que no llega al amarillo Pero Hasta la mínima respiración Está inflada Entonces Como que está bien O sea No No rompe Pero está el límite De romper O sea Es buscar el límite De lo que Es como lo que era Lo que era Ayrton Senna En Fórmula 1 El límite de velocidad Para tomar una curva Este tipo El límite de volumen Antes de que te reviente todo ¿No? Claro Y bueno Y eso Los que más o menos saben Porque luego te encuentras A los que realmente no saben Y lo que hacen Es meter ganancia a tope Amplificar la señal Y tal Y al final Tienes un sonido Que satura Es de una calidad pésima Pero no porque No tengan tecnología Sino porque Es que La están mal usando O sea Porque pongas una cosa más Mira A mí había una cosa Que me gustaba mucho Dean Will Mastiff Vamos De hecho es lo que me gusta Dean Will Mastiff ¿Vale? Porque es otro tío Que tampoco es original Para nada ¿No? Que era Que él cuando grababa un disco O sea Cogía un music cassette Pasaba la pista Y se bajaba al coche A ver cómo sonaba en el coche Si la noche no sonaba bien Que es donde la gente Iba a escuchar la música En un reproductor de mierda De poca potencia De tal y cual Volvía a repetirlo ¿Sabes? Exacto 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 Sí 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 No tienes que escucharlos En todos lados No te puedes fiar De lo que estás oyendo aquí Oye Tienes que pasar de un lugar a otro Y volver a masterizar Y volver a probar Y es complicado Tiene su tarea Lo del equilibrio ¿Cómo le llaman? El balance El equilibrio frecuencial Sí, sí El balance de onda Sí Sí Lograr eso bien Que no te queden frecuencias bajas Y alta Como hacen ahora Que hasta la última frecuencia Está comprimida Sí Bueno Pero para eso Puedes meter Como ya he dicho antes Limitadores O puedes hacer Incluso grabar Con una interfaz De cierta calidad En lugar de con una interfaz De mierda Bueno Cosas así Luego también La obsesión Por la microfonía O sea Vamos a ver señores Si ustedes Necesitan un cardioide Un hipercardioide No metan un omnidireccional Porque lo va a coger todo Exacto Exacto Tú no eres muy amigo Del reggaetón No te imagino Muy fan del reggaetón Javi Yo A unas malas Podría vivir Componiendo reggaetón Además Me sería muy cómodo ¿Sabes? A mí Lo que realmente me gusta Son cosas elaboradas Como la zazuela O como la ópera De hecho Es un parte de culo Porque una vez Estábamos grabando Un disco Y lo estábamos grabando Aquí en mi casa ¿Sabes? Cuando tengo un juego en estudio Pues lo estábamos grabando En mi quelo Y tal Y cuando acababa La sesión Con los músicos Había uno de ellos Que venía De otra provincia Y entonces Pues venía en mi casa ¿No? Estuvo Pues una semana Nueve días O por ahí Bueno pues cuando acababa La sesión de grabación Estábamos escuchando Lola Flore Viendo zarzuelas Estábamos viendo óperas Estábamos música clásica Claro que cualquiera diría Joder pero tú eres rockero Digo ya pero soy músico O sea tengo que escuchar música Tengo que conocer la música ¿Vale? Entonces Claro A mí Yo hago rock Porque me resulta Lo suficientemente cómodo Como para poder Tener una producción Lo suficientemente elaborado Como para que no sea mierda Pero podría vivir perfectamente Haciendo reggaetón O sea porque Me ponen las cosas fácil O si quieres Porque el reggaetón Ya está pasado de moda O sea me refiero Trap ¿Sabes? O sea es más fácil todavía Más fácil todavía Aquí a los raperos De por aquí Por la zona Les doy clases De De cómo Deben de Tener los balances De las cosas Cómo escribir letras Cómo se hace una Hacemos lo mismo Me encanta Porque los dos Hacemos lo mismo Yo también estoy En esa cuestión Y de dar clases De sonido Enseñarles a los chiquillos Cómo Producir sus propiedades Cómo utilizar Los programas de edición Cómo utilizar Los secuenciadores MIDI Y todas estas cuestiones Que nosotros Tú y yo Llevamos años Con esto Porque no Que salió Desde que salieron Los primeros En 98 Por ahí Que empezaron a salir Ya Cositas interesantes A nivel informático Para hacer música Y antes Eran los ADAT ¿Tú te acuerdas Los ADAT Unos aparatos Con los que se grababan En los 90 Con los que grabábamos En los 90 Y eso Que Tú fíjate Que Tú cómo ves Esta cuestión De hacer música Hoy en día Pues yo lo he estado Pensando Fíjate Yo digo Cualquier tipo De disidencia Que hagamos Como ya estamos Llegados a la cuestión Esta Así De Orwell De que Ser disidencia Significa que Vamos a hacer Delatar a nuestros amigos O sea Los que nos ven Van a estar fichados Como Gente Disidente Entonces Como ya no tiene sentido Revelarse Porque ya la rebelión Es parte del sistema No queda otra que hacer Música ¿No? ¿No crees tú? Bueno A ver Es que claro Nos han mentido Un concepto De rebelión En la cabeza Que básicamente Salir a la calle Con un cartón escrito Que diga Qué malos sois No O sea Cuando la gente se revela Es a sangre y fuego O sea No Aquí ni tu tía Y tal Y entonces La forma intermedia Entre La comodidad del sofá Y la sangre y el fuego Es la música Sin duda Claro Claro Porque incluso la sangre y el fuego Si lo piensas La sangre y el fuego Vas a beneficiar El negocio de las armas Si es que esa es la cuestión Que tiene el capitalismo Que digamos De alguna manera Hagas lo que hagas Puede resultar rentable Tú fíjate Toda esta cuestión Del elegivitismo Que lo que hablábamos antes Toda esta cuestión Terminando siendo un gran negocio De lo que en principio Supuestamente era una protesta O sea La protesta se volvió negocio Claro Entonces Si todo es negocio Seamos la banda del Titanic ¿No? El mundo se va a acabar No queda otra que ser La banda del Titanic Incluso la banda del Titanic Me gusta la idea De la banda del Titanic Hacer un músico Cuando el mundo Están cayendo los misiles nucleares Nosotros vamos a estar Tocando tu guitarra Y yo tocando mi bajo Y vamos a estar así Grabando unas pistas De hecho Realmente yo toco el bajo Si es verdad Que tú eres bajista también Bueno ahora yo toco la guitarra No me he cambiado la guitarra Bueno Si prácticamente A ver Técnicamente Lo que llamamos bajo Se llama guitarra de bajos Si Y muchos bajistas La construcción de acordes Es la misma O sea Tónica Tercera Quinta Sétima Claro Es la misma En acorde mayor Claro En menor Ya sabes Hay muchos célebres bajistas No se nota tanto No se nota tanto Puedes pasar como bajista Medio a medio ¿Sabes? A veces era la novia del guitarrista Era el bajista En muchas bandas ¿No? He conocido muchas bandas Que él le enseña Su pareja Le enseña a tocar Los tres acordes Claro Pero luego Porque estamos hablando De una cosa Tan sencilla Como es que Tú Coges el acorde Los tabas Le quitas las fundamentales Y tal Y al final Estás picando como una gallina O sea No hace falta Tener mucho conocimiento Y además Si ya te lo da tu novio hecho Pues ya Es que sí va Claro Claro Exacto Demasiado mérito Al perrete Al perrete Por lo menos Bueno mira Por lo menos Tiene mérito ¿No? Por lo menos Aprendió el bajo La chiquilla A ti ¿Cómo te Yo sé que a ti El tema del feminismo Te han perseguido mucho Por la cuestión De muchas cosas Que has dicho Respecto al Al feminismo hegemónico ¿No? Sí Sí O sea Estaba Me he girado Yo he escrito un libro Que va de eso ¿Sabes? Sí Sí Por eso O sea que A colación el tema Y cuéntame ¿Qué tipo de Digamos De Ataques Ha sufrido En ese sentido O por No bueno El ataque que he sufrido Es el de la princesita Despechada Ahora también llamadas Mujeres empoderadas Y de alto valor O sea básicamente Son solteronas Que no reconocen Su condición de solterona ¿Vale? Y Y poco más O sea Bueno sí Una vez un punky Me dijo que Que ese libro Era una mierda Porque solo había cogido Lo malo del feminismo Cuando lo único que hago Es Es poner La primera ola La segunda ola Y la tercera ola O sea Si a ti Lo que lees Te suena mal O te hace Decir ¿Qué pasa aquí? Es porque es lo que fue No porque haya escrito yo No Supongo que claro Estás siendo Digamos Porque hay libros Que son muy directos Si le piensas La Solana Por ejemplo Era muy directa Sí A ver Es cierto que este libro La última parte Son dos paginillas Tiene una conclusión Sí que digo Que el feminismo Es un Una secta Neotestamentaria ¿No? En el sentido De que Ya te trae la doctrina ¿Sabes? Total y cual Y a lo mejor Ahí puede ser un poquito crudo Pero es que Valeria Solana Decía que había que matar A los hombres Que los maricones Serán agiados Porque destruían La masculinidad Etcétera Y no lo decía Así de suave Precisamente No por eso te digo Claro O sea Si tú dices Bueno Estás diciendo la verdad Si dices que la Valeria Solana Era Digamos De alguna manera Ahora hay una No sé si has escuchado Esta noticia Que hay un Un parlamentario En España Que va a sacar Una ley Contra la misandria Porque se habla De sacar una ley Contra la misandria Un poquito Bueno pues me parece Me parece estúpido En el sentido De que lo que Tienen que hacer Es abolir La ley O sea No hay que sacar Una ley Sobre otra ley Sobre otra ley Abuelen las que no funcionan Y estaremos bien Exacto Exacto Es como la estupidez No vamos a sacar Es como el antídoto A la enfermedad Que hemos creado No vamos a sacar El remedio Para la vida Bueno Se lo están haciendo ahora Vamos a crear una enfermedad Y vamos a sacar el remedio Y sí Y si te fijas Y estás teniendo La relación opuesta O sea Yo a veces lo pienso El otro día Veí un cartel Que decía Abajo el patriarcado Como estaba leyendo Mucho el Tao Estos días Leí lo opuesto O sea Leía como que Viva el patriarcado A veces veo Como que Lo que persiste Lo que resisten Persiste O que Lo que ellas luchan O que la lucha Digamos Es contra algo Que tanto luchar Contra ellos Al final Lo hace Que exista Una cosa así Una cosa muy taoísta De repente Me da la sensación De que Si estás con miedo Digamos Al macho Entonces El macho va a ser Algo a lo que Hay que tenerle miedo Es lo que te iba a decir O sea Si resulta que Por definición El machista Odia a la mujer Por el hecho de serlo Y las mujeres Se comportan De una forma no óptima Que le va a pasar A las generaciones Que vayan Surgiendo Porque las que ya estábamos Nos la traigo Al pairo Pero ¿Qué va a pasar Con las nuevas generaciones? Pues que irán Acrecentando su odio A esas personas Que no se saben comportar Claro ¿Por qué? Porque cuando eres Ya Solo por haber nacido Eres un violador Un maltratador Y un tal Imagínate Que ahora Llegamos y decimos No, es que ¿sabes qué pasa Con los negros? Pues se lia la de Dios Es Cristo Bueno Pues es exactamente Lo mismo Entonces Ley antimisandria Usted es de subnormal Lo que tiene que hacer Es derogar las anteriores Claro Exacto 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 Pero claro Ya sabemos que los políticos Vivian de esas leyes ¿No? Cuanto más leyes Más negocio Para la política También hay una trampa O sea Porque realmente El gobierno Tampoco tiene una capacidad Para legislar O sea Me refiero a la separación De poderes ¿Sabes? Entonces claro ¿Qué coño? De hecho en España O sea A ver Si se han hecho dos leyes ¿No? Como la del sí es sí La La De esta La ley trans La del bienestar animal Y tal Pero lo demás Es a golpe de decreto ley O sea Es una dictadura Sí Te creo Además ¿Sabes qué valor Tiene un decreto ley? Cero En la escala De Jerárquica De leyes Y tal O sea Un decreto ley Es una porquería Eso no vale para nada Bueno Les vale a ellos Les vale a ellos Porque hay una población Adocenada Que no conoce Por ejemplo La jerarquía legislativa Y que ni siquiera Conoce las leyes O sea Es triste Pero es así O sea Y no me estoy refiriendo Al caso concreto De España O sea El 80% De la población mundial No sabe las leyes Que hay Bueno Acá pasa igual Con lo de la constitución O sea La gente no sabía Muy bien Ni que lo que era Una constitución Sabían que había que decir Votar sí Porque le habían dicho Que había que votar sí O no Porque le habían dicho Que votar no Pero tampoco sabían Muy bien De qué iba la cosa Claro Y sí Después lo ve La cuestión era Más barracho Y la cuestión va a seguir Porque hay un negocio De la política O sea Cada vez que organizan Ellos un referéndum Es dinero que están ganando Pues en España Debemos ser gilipollas Porque el último referéndum Fue Cuando se murió Franco Ah no Miento Perdón El último referéndum Que hubo en España Fue el de la OTAN El de la OTAN Si me acuerdo Yo estaba en España En esa época Felipe San Felipe salió diciendo Que era bacán Estar en la OTAN Y Y no sé Hasta qué pasó Desde ahí España dejó de ser Un país soberano Casi A nivel armamentístico Hoy en día Las fábricas de armas Que hay en España Son de multinacionales Yo creo que sí Que España Deja de ser un país soberano No solo por lo de la OTAN Sino Se muere Franco Y España ya pierde Toda la autoridad Y capacidad política Que tenía Sí Sí Incluso ahora La gente Esa frase de siempre Contra Franco Estábamos mejor Que yo lo he escuchado Mucho en España Hombre Se suele decir Lo contrario Con Franco Vivíamos mejor Y a las pruebas Me remito Con Franco Vivía mejor que ahora En el campo de Andalucía Decían Contra Franco Claro Porque siempre estaba Esa cuestión de ser rebelde Hay que ser rebelde Claro Y que tenía la excusa De hecho El gobierno Actual que tenemos O sea Resulta Que ha vencido Al franquismo Sacando Un cuerpo Podrido 80 años De una Sepultura Pero vamos a ver ¿Qué es eso De ganar una guerra Después de 80 años Que se acabó? Estamos tontos Pues sí Estamos tontos Exacto Y la idea del político ¿Cuál es que la guerra civil Siga viva? Porque la guerra civil Es la que crea La fuerza de cada partido político O sea ¿Qué son Vox? Vox representan Los fachos Vale Entonces ya está Ya tenemos un campo Un bando De la guerra civil Digamos que ya está Ahí Después tenemos Los otros Que La democracia Ha hecho que la guerra civil Siga viva Si lo piensas De alguna forma Sí Siempre Además te voy a decir O sea ¿Tú qué piensas Si te digo Que la derecha Como tal No existe? Ah no Por supuesto Bueno La derecha verdadera No existe La derecha verdadera Es basto La derecha verdadera Es Hans-German-Hoop Es una cosa así El feudalismo De la primera De la media Del que hablábamos antes Esa es la derecha Yo por mi experiencia Te puedo decir Que la izquierda Es un monstruo Que denomina Como derecha A todo lo que no Conmueve con ella Y crean Esa derecha Pero la derecha Como tal No existe O sea ¿Qué pasa? Que por ser conservadores De derechas Pues no No entiendo Por qué Por ejemplo Aquí en España Ha habido anarquistas Por ejemplo Católicos Y el anarquismo Es una faceta conservadora Y el anarquismo Depende como lo orientes Si lo piensan La izquierda Siempre Vio a sí misma Parte de sí misma Como una cosa facho Si lo piensan Los troscos Por ejemplo Como veían a los estalinistas Claro Como una cosa facho O sea Ellos mismos Se ven a ellos mismos A veces como Digamos Algo De derecha ¿Sí? ¿Quién era Benito Mussolini? Y Mussolini Era socialista Dice que ahí nos vamos Directamente a una cuestión ¿Y qué dijo En el manifiesto de Verona? Que la diferencia Entre el fascismo Y el Y el comunismo Es que El comunismo Era internacionalista Y él era nacionalista O sea Era aplicar la izquierda A la nación En lugar de al mundo Pues ya está Y eso es el manifiesto de Verona O sea Que eso está ahí Que no ¿Sabes? Lo que pasa es que Lo que te digo La gente es inculta La gente no No tiene Inquietud No tiene ganas de conocer Nada A ver Pero fíjate que Ahora que esa izquierda Digamos así Antigua Está chocando Con la izquierda Progre Eso está ayudando Un poco a la gente A pensar Que de golpe Hayan personajes Digamos de izquierda Como Armesillas Como Roberto Vaquero Como esta gente Que son un poco Tradicionalistas ¿No? A la vez O sea No son progre Hombre Porque se puede ser de izquierda Pero no gilipollas Claro Entonces ahí es donde yo creo Que empieza ya la partición Digamos como la cuestión De las feministas Entre las queer y las terzas Que hablábamos antes ¿No? Que ya empieza la cuestión A partirse Porque ya empiezan a decir Bueno, espera Para un momento O sea Estás llegando Estás planteando una cosa Que te fuiste de mambo No sé Se te fue la cabecita Ya No estás con nosotros No No estás en la realidad No estás en una Vives una abstracción Y no sé hasta qué punto Sea tan estúpido Como creerse No ser una reina De la Edad Media ¿No? Yo creo que es más coherente Incluso En cualquier punto de vista Creer que eres una reina De la Edad Media Que creer en la utopía Marxista O en alguna Dictadura Proletaria Lo que pasa es que Fíjate Los ejemplos que has puesto Don Roberto Váqueros Del pueblo de aquí De al lado mío ¿Sabes? De hecho He tocado en su barrio Y Y Armen Silla Pues fue Alumno Del centro donde yo trabajo Que es la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociología Pero claro Esta gente parte de una base Dice Bueno, vale Vamos a dejar de lado Lo del falsismo de Mussolini ¿No? Dice Vamos a aplicar el comunismo Materialista Además A España Pero para poder hacerlo Primero tiene que haber España Si no hay España No podemos Entonces Bueno Por eso te digo Que se puede ser de izquierda Pero no gilipollas Al margen de lo que La izquierda lleve a cuestas ¿No? Pero ¿Qué es eso? O sea Por lo menos tienen el planteamiento lógico Y la decencia de decir Joder Si es que si lo queremos aplicar a España Coño Pues tendrá que haber España Se te llena España de moros Se te llena de negros Se te llena de tal Pues ya no hay España No Ostras Olvídate Porque cambia todo Cambia las costuras Cambia todo O el separatismo catalán Y demás Pero tú fíjate Que Esta cuestión De esta gente De izquierda Claro Es que es como una cuestión religiosa Y el ser religiosa Yo creo Ya sea De creer en Marx O de creer en La religión católica O en el Buda O en lo que te dé la gana Porque al fin y al cabo Se podía reducir a eso ¿No? Una fe Un poco más racional Pero una persona Es una persona que tiene lo que Dawkins religiosa, ¿no? Ya espiritual la cuestión, ¿no? Ese amor por la fe en Marx, la fe en el marxismo, la fe en la revolución, ¿no? Se vuelve... Siempre lo digo, pero es que lo que entendemos como izquierda... A ver, primero, yo pienso que el debate izquierda-derecha está trasnochado y hoy en día no es vigente, pero lo que entendemos como izquierda realmente son herejías cristianas, como es una herejía cristiana en el Islam y como es una herejía cristiana, es protestantismo. O sea, en última instancia van todos dados de la mano, ¿sabes? ¿Y un judío te podría decir que el cristianismo es una herejía judía? No, porque ellos odian a Cristo. ¿Tú crees que lo odian? Yo no estoy tan seguro de que lo odian, fíjate. Yo creo que hay... Bueno, hay varias ramas, supongo, pero el judaísmo es la religión con más sectas que existe, ¿no? Según tengo entendido, tienen 4.000 sectas los tipos. Bueno, no sé cuántas habrá de evangélicos, pero que los evangelistas no dejan de ser protestantes. O si empiezas a juntar mormones y tal, igual. O otras ramas, como por ejemplo, porque antes has hablado con respecto a la bruja, ¿no? Del huicano y tal, igual. Eso viene de la masonería. Igual que los testigos de Jehová también venen de la masonería, que al fin y al cabo es protestantismo, ¿sabes? O sea... No, sí, se tocan de alguna manera todos en algún momento. Eso es cierto. Todos tienen alguna, digamos, alguna visión, ¿no? Que la puedes resumir o englobar en cosas, ¿no? Como cuando dicen que el neopagano, y al igual que el protestante, es el que cree que la naturaleza se puede amoldar a tus deseos, mientras que el pagano amoldaba sus deseos a la naturaleza, ¿no? O sea, digamos, una inversión de... Por eso está la cuestión de querer modificar, la cuestión materialista de querer modificar el objeto. O sea, que es muy antitaoísta, si lo piensas, muy antihistoica, ¿no? Yo puedo cambiar el mundo. ¿Qué es lo que le decía un amigo esta mañana? ¿Qué diferencia hay entre un joven revolucionario y un terrorista asesino, o un joven idealista, ¿no? Eso toma lo mismo, si lo piensas. Sí, realmente lo que te iba a decir. O sea, para mí no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, necesariamente tienes que pasar por... A ver, dicho de una forma técnica, o sea, son diferentes gradaciones de la misma escala de superveniencia. O sea, es como la temperatura. O sea, una cosa la llamamos frío y otra la llamamos calor, pero en realidad lo que estamos midiendo es los grados de calor. Sí, lo que nos afecta, cómo nos afecta. Claro. Entonces, habrá gente que se quede a mitad de la escala y sea idealista, otro que vaya un paso más adelante, sea revolucionario, terrorista asesino, guerrillero, dictador genocida. Entran todos, sí. Claro. Sí, sí, sí. Y eso va muy acorde con el taoísmo, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso. O sea, no olvídate de los complementarios y del tao que se puede hablar, pues no es tao. Claro. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, en la política al fin y al cabo es todo lo contrario, si no piensas. Porque es eso. Es creer que el mundo se puede amoldar a tus caprichos, ¿no? La democracia es eso. Hacerte creer que tú eres parte, digamos, de la toma de decisión del poder. El poder toma decisiones a través tuya. Por eso, si el político se equivoca, es culpa tuya, no de él. Al fin y al cabo es una cuestión. Tú, Javi, ¿cuándo nos podemos ver otra vez? Porque me gusta quedar un ratito a charlar contigo. Me voy a tener que marchar dentro de un rato, pero me gusta quedar contigo y me gustaría. Oye, dices que están ahora unos días de descanso. Podríamos vernos más seguido un rato más o una vez más. Vale, sí. Llámame, en concreto, pide cita. Y tratamos algo de tema de música, fíjate. Es algo que me gustaría hablar contigo. Que me cuentes de tu vida musical o de los dos. Contarnos la vida musical de cada uno puede ser muy ameno. Yo, bueno, ahora estoy, pues eso. Más ahora que hablábamos de la banda del fin del mundo, ¿no? No, pero yo ahora estoy un poco parado. O sea, ahora me estoy tirando más, o sea, a ver, como faceta musical, claro, también está la escritura de letras. Pero me estoy tirando más a escribir poesía de índole. Vamos a ver, o sea, existe una literatura que se llama Los Exempli, ¿no? Y entonces, pues va, es un poco, intenta ser didáctica y tal, aunque no por ello menos jocosa, ¿no? O sea, tengo escrito, por ejemplo, el cuento de Pero Sancho, que imagínate, a quien hace alusión, ¿no? Sí, sí, imagina. Que es un chancho, ¿no? Un cerdo. Sí, podría rimarlo. De hecho, considero que podría hacer una ampliación del poema de lo más largo, sí. Pero nada, otra sílabo de arte menor, o sea, son uno, dos, tres. Tres estrofas de cuatro versos octasílabos, una estrofa de dos versos que son nonos, o sea, ya son de arte mayor, que son de nueve. Vuelta la burra al trigo y luego la última estrofa, el de tres versos, también de nueve, y luego queda un verso suelto, ¿no? Pues que a lo mejor doy una sentencia en la que digo, pues lo doy por bueno, o María Virgín y Oro Pronovis, o tal, ¿sabes? Ah, y luego también, para separar los bloques, dos apostillas de dieciocho versos. Entonces, claro, ahí está el rollo, ¿sabes? Pártate un poquito la cabeza, haz esto, porque yo no me voy a meter en chajepe, para decirle, es que es un poema que vaya de esto, con esta métrica. No, exacto, no, tampoco lo hace a pedido, ¿no? Como quien dice, no sé, por encargo. No va la cosa por encargo. Y escucha, ¿y el canal lo tienes abandonado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Has hecho algo con el canal? Con la que me está cayendo encima, como para tener el canal abierto. Aún así, aún así colaboro con la gente, o sea, a mí quien me llama, colaboro. Lo que pasa es que... Fíjate que yo no tengo casi bastante, porque también con los palos que nos han dado estamos medio asustados, pero digo, si viene el Javi o a Khan, porque en Javi siempre me gusta que estés... Entonces, gracias, gracias por venir y visitarme, y visitarnos. Te voy a decir una cosa. Yo hago una trampa saducea, que es la de pedirle dinero a la gente. O sea, cuando yo no tengo claro si esa persona está hablando como tu propio, o quiere hacer un negocio, o quiere tal, yo le pido pasta. Les digo, oye, ¿y cuánto me vas a pagar? Entonces, me puede pasar, como me pasó con una gente argentina, que me dijeron, oye, pues te podemos dar tanto y tal y cual. Dije, ah, vale, ya sé que esto es gente decente. Luego yo no les cobré, ¿no? Me parece estúpido, ¿sabes? O sea, dos colaboraciones, quitarte el dinero y más como estéis en Argentina, ¿no? Pero ahí ya ves la calidad de la gente. Sin embargo, me pasó con un español que, bueno, poco más me quiso matar. Dice, pero ¿cómo te voy a pagar? Hombre, digo, que es que el trabajo te lo estoy haciendo yo. Tú me haces cuatro preguntitas, pero la estrella soy yo, el contenido, lo he tenido que estudiar yo y tal, yo, ¿vale? Porque no es una conversación como la que podemos tener tú y yo, o sea, que es que el nivel está en luz, ¿sabes? Yo todavía decía con Colin Rivas, ¿no? Colin Rivas es un tío que suele, ha optado por la táctica de Dalí, ¿no? De hacerse medio loco y tal y cual, pero tiene un nivelazo que ya quisieran muchos, ya quisieran muchos. Entonces, claro, te pones a hablar y salen datos y salen cosas y además todo improvisado, o sea, yo que ando a programas con Colin y no lo hago contigo, no hay un guión. Claro, exacto, exacto. En cambio, si vas a ir a un programa como lo de La Sexta, ahí tienes que cobrar bien. Si le llaman de La Sexta, ahí no te lo puedes perdonar. Claro, y encima vas a tener entrevistadores que, digamos, son parte del sistema y te van a hacer las preguntas más idiotas que te puedes imaginar. Es que ese es el rollo. De hecho, te van a picar para que digas cosas comprometidas, para ellos hacer negocios contigo también. Claro. Si ese es el asunto. Ahora, claro, distinto en el caso nuestro, por ejemplo, que somos un canal, además de Perseguible, que llevamos dos años esperando cobrar 60 miserables euros y todavía no lo pasan. Entonces, ya otra cosa. Pero claro, aquí no hacemos propaganda de nadie, o sea, ni queremos tampoco sacar polémica de la charla. Todo lo contrario, es que yo estoy charlando con mi amigo. Yo no estoy aquí intentando vender buzones. Claro, yo veo mucha gente de esta que se hace llamar disidente y que se hace llamar despierto y que se hace tal, que a lo único que se dedican es a vomitar odio. Vomitan odio, monetizan ese odio y de eso viven. O sea, pero no son capaces de crear contenido. Pero la gente también busca eso, ese también es el problema. Claro que lo buscan, claro que lo buscan. De hecho, mira, aquí los grandes youtubers, ¿no? Que no sé si habrás oído la noticia de que muchos se fueron a Andorra y tal para no pagar impuestos y tal. Son gente que se dedica a hacer video reacciones. O sea, es decir, cogen un video de otra persona y se ponen a decir burradas, a hacer gestos y apavientos. Y son millonarios, coño, y son millonarios. Y bueno, y no sé, Roma Gallardo fue uno de los que se fue para allá, ¿no? Bueno, Roma Gallardo creo que ahora está en Asturias. Pero bueno, Roma Gallardo... Sí. Ese también es de los que escupen odio. O sea, es que no. Es que no. O sea, porque realmente no crean contenido. O sea, o si salen a crear contenido, como por ejemplo, porque Roma Gallardo sí que sale a la calle, ¿no? A preguntarle a la gente. Ya las preguntas son tendenciosas y entonces las conclusiones no pueden ser... O sea, no son válidas. No son válidas porque ya hay un sesgo desde el inicio, ¿sabes? Ves que las preguntas van muy dirigidas. Ves que está el tío preparado para dar el hachazo al ignorante y tal. No, no, mira, al ignorante lo que tienes que hacer es enseñarle. No pegarle porque no va a querer aprender. En Argentina está el otro Danán también. Bueno, pero a Danán le llaman a la emisora, ¿no? Pero también tiene esa cuestión, ¿no? De salir a la calle, digamos, a una marcha feminista a demostrar, digamos, limitada que es la gente que va a ese tipo de eventos. Y eso es comercial, porque a la gente le gusta reírse de eso, ¿no? O sea, ahí hay un video en YouTube, me acuerdo, que sale en las estupideces más grandes de las feministas. No sé qué, algo así. Millones de vistos. Porque la gente quiere ver eso, ¿no? La gente quiere el circo. Entonces se prestan para el circo. Y esa disidencia, digamos, que llega a ser circense, ¿no? Porque es una disidencia. Que es un poco lo de las solanas, porque las solanas también cuando dicen, mata a tu, mata al hombre, tal, tal, tal. Es una cosa que es demasiado utópica, ¿no? Demasiado irreal. De última di, bueno, no sé, que vuelva a la guerra de trinchera. Una cosa un poco más coherente, ¿no? Yo, yo, eso lo veo más plausible, ¿eh? Exacto. Entonces ya está diciendo algo más coherente, ¿no? Está diciendo, bueno, si dice, bueno, que está diciendo lo mismo, que mueran los hombres. Pero está buscando una forma, digamos, práctica de que, no, venga, vuelva a la guerra de trinchera. Vale, bacán. Entonces está, pero así, al tuntún, ¿no? Es como, ¿y cómo lo vas a hacer? O esas otras preguntas que les hacen, le dicen, ¿en qué sentido, qué crees tú, qué derecho crees tú que tienes más que yo? Que es una pregunta muy típica que le hacen hasta a estas chiquillas que van a esas marchas, ¿no? Y claro, es una pregunta obvia, ¿no? Están diciéndole básicamente, tú eres un poquito limitada, ¿no? Porque, claro, se quedan sin respuesta. Entonces, en realidad, piénsalo, ¿para qué vas a la marcha? ¿Qué buscas en una marcha femenina? ¿Qué estás reclamando? No se lo plantea, ¿qué reclama? Claro, claro. A mí eso me parece indecente, ¿sabes? ¿Y cómo? ¿En el qué? Pues hacer ese tipo de cosas, o sea, porque ya vas con un sesgo, o sea, es que es todo muy tendencioso, muy... Voy a coger una chavalita de 20 años que todavía no sabe dónde tiene el ojete, o voy a coger una abeja, muy revieja, que tampoco tal. Y le pregunta, ¿cómo era la pregunta? ¿Tú crees que el género es una construcción social? Y claro, ahí ya, claro, ahí ya empieza el hueveo, ¿no? Es como el gato y el ratón, ¿no? Y empiezan a vernos tortas, ¿no? O sea, a mí me ha parado la tele, me ha parado la radio, me han parado youtubers y tal. Lo que pasa es que como les doy una respuesta que ellos consideran óptima, luego no lo publican. Y el problema es que la disidencia inteligente es la peligrosa. Yo le he pensado a veces que, por ejemplo, un nazi, es más fácil que venda un nazi, digamos, en YouTube, que una persona racional. Sí, claro. El sistema lo va a favorecer al nazi, se va a preferirlo. El mismo sistema va a decir esto. Esto ya está, es controlable, digamos, esto es manejable. Claro. Y apunta a un sector que viene bien tenerlo fichado, mientras que la disidencia impredecible, ¿no? Así de esquizo, de leuciano, como somos nosotros. No tiene por dónde agarrarte. Ni siquiera con qué pasa. Te recomiendo un ejercicio muy bueno para saber el nivel de comida de tarro que tienes. O sea, hasta dónde ha llegado el sistema a joderte. Pues es una inteligencia artificial de estos tipos, chat GP y tal y cual. Y la cuestión es hacerla caer en un error lógico y reventarla. Está buena eso. Sí, ¿sabes por qué le da tanto miedo a la gente las inteligencias artificiales? Porque dicen, oh, es que predice, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Porque son muy limitaditos. Porque no son capaces de hacer algo inteligente. No son capaces de hacer algo inesperado. Son muy limitaditos. Se trata de la inteligencia artificial, pues, oh, oh, maravilla. No, no, maravilla no. Tú que eres tonto. Eso es una calculadora grande. O sea, no, eso no piensa. Sí, sí. Incluso, ¿tú has intentado hacer un poema con el chat GP? Yo lo intenté, sepa ver. No, no, ni quiero. Es que es muy estúpido porque es como si te lo estuvieran escribiendo un niño de cinco años, ¿no? O sea, no le da, digamos, no tiene el efecto sorpresa. Tú dices, bueno, salgo a caminar por la noche bajo la luz de las estrellas y sigue con que si mi amor, con si no sé qué, con toda la cuestión predecible, digamos, con las fórmulas. Ya establecido que lo hace sonar infantil. Claro. Porque no hay efectos, no hay elementos sorpresa, ¿no? No te dice, y de golpe apareció no sé qué o algo que no esté dentro, digamos, del esquema que estás siguiendo. Entonces es como muy limitado, ¿no? Yo, por ejemplo, los cuentos que estoy escribiendo estos en forma de poemario, los escribo en castellano antiguo. Eso no lo va a hacer el chat GP. No. No, eso no lo va a hacer. En suma no sirve. O sea, para la cuestión de creativa no te sirve. Claro, como cuando dices, no, mira, las inteligencias artificiales, que imágenes más bonitas y tal y cual. Y luego no saben, o sea, tienen problemas con las extremidades, con los dedos, con tal. ¿Por qué? Porque es un programa, o sea, eso tiene metidas instrucciones, pero eso no es capaz de pensar, no es capaz de ver perspectiva, no es capaz de tal. O sea, es que resulta que es que lo de las imágenes es un puto filtro, o sea, me refiero. O sea, que yo ahora mismo cojo en Photoshop dos imágenes, las intercalo, me hago un morfing y ya está, lo tengo hecho. O sea, pero si eso hace lo mismo, lo que pasa es que como tú eres bobo, dices, oh, 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 y cuidado con los pintores, los artistas que se van a decir, que no, que no, tío, que eso no va a pasar, eso no va a pasar. Igual, los artistas están cagados hoy en día, ¿no? Pues si lo piensas, cuando estaba la industria, cuando estaban los reyes, después vino la monarquía, estaban bien los artistas, después vino las revoluciones, se cagaron de hambre, el siglo XIX fue terrible para los creativos. Después vino la industria del disco, la industria literaria y todas las demás industrias, el capitalismo y salieron adelante y ahora con el internet están todos cagados. De hecho, se suben, creo que no son, unos cuantos millones de canciones que se suben todos los días a internet que nadie las ve. La cantidad de música de calidad que se hace que no la ve ni Dios. Claro. Y de hecho, a mí, mi faceta como músico me obliga a bucear en esas cosas y sí que es verdad, o sea, yo lo hablo con otra gente del ramo y tal, digo, mira, se escucha a esta gente, digo, son buenos, son buenos. Claro, pero esto no lo conoce nadie, digo, ¿no? Esto lo habrá hecho un tío en su casa, él solo, o sea, digo, pero estas piezas son muy buenas. Y claro, a toda esa maquinaria, ¿no? Eso que siempre hemos dicho, ¿no? La industria y tal y cual. Porque eso habla de España. Yo, por ejemplo, soy muy forofo del rock hispano, o sea, de este lado y del otro del charco, de los años 80, 70, 80. Hay grupos muy buenos que no se comieron nada porque no cayeron en gracia la industria. Sí, bueno, siempre se sabe que gente como Soda Estéreo, Charlie García, estos no llegaron a España hasta hace dos años. No, no, bueno, o sea, Soda Estéreo la conozco yo de los años 80, cuyo. Sí, sí, bueno, pero sí, pero tú estabas, digamos que tú estabas ya, tú te preocupabas por conocer cosas de... A ver, también eso es lo que me he criado, o sea, mi padre, por ejemplo, es melómano, entonces, en mi casa había música de todos los colores, siempre. Sí, sí, estas cosas vienen de familia, siempre. Mi abuelo era el músico del pueblo. Sí, no, no, nada es que no se haya heredado, que no nos haya heredado, igual que a mí con la técnica de sonido, mi papá también y todo, ya viene de familia. Y siempre estaban ahí los aparatos, los estudios y cosas. O sea, nos hemos criado en eso. Javi, qué gusto verte. Igualmente. Te veo lindo, te veo más lindo que otra vez, no sé, te veo como... Sí, será, no sé, no sé. Es un aspecto más lindo, también tan lindo. Así que a ver cuándo nos voy, a ver cuándo te vienes para aquí, que yo voy para Chile, que voy para allá, que voy para allá. Con el palo que me han dado, joder. Sí, bueno, ya sabes que siempre eres bienvenido aquí a esta parte de la hispanidad. Ya vendrán tiempos mejores, no te preocupes. Sí, mira, una cosa buena que tienes ser viejo es que sabes que nada dura para siempre. Exacto, exacto, exacto. Es un problema de, a lo mejor, como le dicen, cash flow. Sí, pero tú tienes 20 añitos, tienes un sueldo que peligra y tal, y te pegan un estacazo así y te joden. Pero yo que tengo una nómina estatal y que... Es que ya hemos armado, ya tenemos un capitalcito, digamos, armado. Por lo menos, en alguna forma, son trismos adelante. Sí, seguramente. Así que, amor, te estoy viendo dentro de poco, te escribo. Vale, sí, tú dime cuándo te viene bien y arreglamos. Sí, bacán, sí, gracias, un lujazo tenerte como siempre. Nada, hombre, a ti siempre. Adiós. Chao. Chao.